¡Puta madre! ¡No me salió! Bueno. ¡Hm! ¿Hola? Lamento aparecer así de la nada, solamente estoy aquí para darle la introducción al video Jack Edgar. Bueno, no está muy bien ahora mismo. En fin, aquí está el video. Aquí está la opinión sobre la nueva Brawl Talk, y si ya vieron el video anterior con respecto a la temporada de E.B., ya sabrán cómo van a ir las cosas. ¡Qué bueno! Yo no estuve la última vez que grabaron el video así que no sé qué hicieron pero en fin. También cabe aclarar que puede que no se analicen algunas cosas como se deben, bla bla bla, aclaraciones, términos de servicio y... condiciones del reparto de los bienes para el matrimonio. ¡Ah carajo se mezclaron los jodidos papeles! A ver espera, dame un mierda quien es el estúpido que se encarga de ordenar los guiones. Pues Edgar te encargo a ti que te ocupadas de ellos. ¿Estás listo, Dani? No creo que esto sea una buena idea, Paula. No te preocupes, estarás bien. El último día de hoy es un 80. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Puta madre me reventé la chota contra el suelo, no sé si voy a poder seguir con... Que ya estamos grabando. ¡Ah carajo! Buenas gente que les pareces y empezamos por los brawlers. Janet, y Bonnie. ¿Qué decir sobre ellas? Bueno primero vamos con la mayor de las dos. Janet, brawler cromática del pase, y futuro dolor de cabeza para los jugadores con respecto al meta. En cuanto a ataques se refiere, sus básicos requerirán unos segundos para ajustar su precisión para así tener un disparo a mayor alcance y cerrado, lo que vendría siendo útil y necesario para poder enfrentar brawler a de largas distancias como Piper, Brock, Eve u otros. Y por lo visto, su daño no se ve afectado sin importar el ancho del cono o distancia. Lo que le da cierta ventaja y oportunidades contra brawlers de ataques potentes a corta distancia y cuerpo a cuerpo. Aunque muy seguramente cambien esto en algún futuro. Respecto a su ulti, creo que más de uno estará de acuerdo en que probablemente vaya a ser un terrible dolor de cabeza para todos. En síntesis, es prácticamente la capacidad de Eve de sobrevolar sobre los ríos y otras superficies. Solo que 10 veces mejor y que hace que parezcas un bombardero militar. Esta imagen cobra aún más sentido ahora XD. Y hablando ya respecto a Bonnie, pues, a decir verdad, puede que esta destaque más que su compañera mayor. Esto debido a sus mecánicas ya que, contaría con dos modos por así decirlo, que se alternan entre sí al activar su super. El primero, tengo entendido, vendría siendo estando con su cañón, con el que dispara balas del mismo a una distancia bastante extensa, provocando un daño más que decente, con una resistencia casi equivalente a la del primo pero una velocidad muy reducida. A mi parecer, este modo vendría siendo más como una especie de apoyo francotirador, debido a su rango tan extenso. Evidentemente no se compara con Piper u otros brauners similares, pero sería bastante útil para brindar ayuda desde una distancia segura, a la vez que les aseguras un par de kills a tus otros miembros del equipo. Y bueno, supongo que con un solo básico mucho más, no se puede hacer estando con el cañón. Su segundo modo, vendría siendo más o menos para encuentros cercanos, debido al aumento drástico en la velocidad de movimiento y en su daño, claro que, con una resistencia disminuida y un rango más o menos medio. Con el hecho de que podrá acortar distancias entre sus enemigos al ser lanzada por el cañón, y el daño en área que provoca al aterrizar, sin duda alguna esta niña va a destrozar a todos en las partidas. Obviamente dependiendo de cómo la usará cada uno. A mi parecer, estas dos brauners me resultan más interesantes y hasta divertidas de usar a comparación de EVE. Que bueno, esta última tenía lo suyo por así decirlo, pero desde que la introdujeron, sinceramente siento que no destaca en nada más allá de poder volar los ríos. Aunque bueno, eso servía más para los mapas hechos por los autistas de la comunidad que para otra cosa. ¿Y qué decir respecto de su nivel? Se nota a leguas en el vídeo que van a destrozar todo a su paso. Sobre todo la pitufa esta. Nada más para decir, simplemente la vamos a pasar re mal en cuanto comiencen a aparecer en las partidas. Así que vayan preparando sus estrategias y posibles counters. Por cierto soy el único que cree que su modelo se ve medio raro y chistoso. Bueno, a decir verdad, estas skins están más o menos interesantes. Al menos para mi, ninguna llamó especialmente mi atención, y paso totalmente de todas ellas. Ok, a excepción de la de Meg, que de hecho me gustó bastante el cómo se ve su robot como un monster truck. Por las demás, es la única que compraría la verdad. Sí. Honestamente no tengo mucho para decir respecto a ellas, nunca me interesó especialmente el apartado estético del juego. Así que vuelvo a lo que dije antes, cada quien verá por la que prefiera más. Vamos a ver Supercell. De entre la posible infinidad de ideas para nuevos modos de juego. De la cantidad de cosas que podrías haber hecho. Lo mejor que se te ocurre, es, otro, refrito, de mierda. No me rompan la pija. Porque esto es el puto atrapajemas pero con robos. Bueno, el modo en sí consiste en destruir a estos robots, que aterrizan por el mapa y recolectar una cierta cantidad de tornillos para ganar la partida. ¿Me van a decir que esa no es casi la sinopsis de atrapajemas cabronazos? Podrían haber pensado en un modo más interesante, y aunque sea con una pizca más de originalidad, y no volver a hacer la misma tontería otra vez pero cambiando dos cosas locas. Destrucción ya me parecía un refrito híbrido de noqueo y caza estelar, pero al menos lo hicieron de una forma que colaba, y ese detalle del comentarista estilo MOBA le da un toque algo especial, pero esto, es hasta ridículo. Que a ver, puede que a ustedes les guste el modo, lo entiendo y respeto, pero a mi sinceramente no me convence en absoluto. Simplemente un modo sin gracia, y ve tu a saber si será divertido en cuanto esté disponible. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Tal vez. Respecto a los cambios o añadidos, con esta actualización se introducen los sprites como nuevos cosméticos. No hay mucho que explicar, tomenlo como una variante de los emotes supongo. De hecho me trajo recuerdos de los sprites de Half-Life y Counter-Strike. Lo siguiente serían las misiones con recompensas además de las fichas, y la capacidad de cambiar misiones por otras. Lo cual sinceramente agradezco de todo corazón, porque ya no aguantaba jugar 8 partidas con la puta esta. La capacidad de bloquear 6 brawlers en liga estelar, y próximamente se incluirán las recomendaciones de brawlers para los miembros de los equipos. Un reward a refuerzo de resistencia, 15 días de recompensas durante 2 semanas. Aclaración, dichas recompensas únicamente disponibles para los nuevos jugadores. Nuevos gadgets para algunos brawlers, esta cosa que no sé qué es, y poco más que veremos pronto en la próxima actualización. A decir verdad, esta temporada me gustó más que la anterior, a pesar de que la mayoría de cosas que trae son meramente estéticos o cambios a algunas cosas en el juego. No la sentí tan repetitiva como la otra, la mayoría de cosas al menos nos servirán para tonter a un rato dentro de las partidas, las skins me parecieron, meh, pasables, y las dos nuevas brawlers tienen una pinta de que van a ser bastante divertidas de usar. Y bueno. Ese modo de juego me pareció una porquería. ¿Qué quieren que les diga? Fue una actualización más o menos regulera, tirando a casi buena. Tampoco es que sea la gran cosa, pero tampoco es como para decir que era una temporada vacía. Al menos ya le completaron el trío al robot con dislexia, a ver si así se le va la depresión de encima. Y bueno. Yo ya no tengo nada más para soltar. Lamento haber publicado el video tan tarde, justo el día en el que lo empecé a editar Instalefear, y le pegué duro al vicio XD. Y también perdonen si es que no digo tantas cosas con mucha relevancia por así decirlo o que no me haya estructurado muy bien a la hora de hablar. Con el tiempo iré mejorando en esto de dar opiniones sobre cosas. En fin. Nos vemos en un próximo video, ahora si me disculpan, tengo que irme al hospital, porque mi chota ya no da más del putazo que me pegué en el principio. Fuera de lo marico llama a una ambulancia la concha de la braa. Fuera de lo marico llama a una ambulancia la concha de la braa. Fuera de lo marico llama a una ambulancia la concha de la braa. ¡Gracias!